La biomasa de los sistemas productivos de maíz nativo como alternativa a la captura de carbono. Investigadores de las universidades autónomas del Estado de México y del Estado de Sinaloa realizaron estudios sobre la capacidad del maíz para fijar el carbono de la atmósfera y demostraron que algunas variedades o razas de maíz son capaces de fijar el carbono a la tierra. El estudio se llamó La biomasa de los sistemas productivos de maíz nativo como alternativa a la captura de carbono y fue publicado por la Revista Internacional de Contaminación Ambiental en su volumen 32, número 3, de fecha agosto de 2016. El cambio climático es un problema ambiental que se ha agravado considerablemente en las últimas décadas debido a un aumento de los gases de efecto invernadero emitidos hacia la atmósfera como resultado de la actividad humana. Dentro de estos gases, el que mayor aumento de concentración ha tenido es el dióxido de carbono, CO2. Algunas alternativas para disminuir su concentración son a través del llamado secuestro o captura de carbono y de su fijación en el suelo o de su almacenamiento en forma de biomasa, la cual incluye todo tipo de vegetación y organismos vivos de todos los ecosistemas. Los sistemas agrícolas como el de la milpa, además de ser una fuente de alimentos, han demostrado tener capacidad de captura de dióxido de carbono, lo cual depende de la productividad de los mismos sistemas y de las condiciones ambientales bajo las que se cultiva. En México, los cultivos de maíz nativo poseen una gran diversidad genética. El 80% de la superficie cultivada en el país corresponde a maíz nativo y el 20% a maíces mejorados. Estos cultivos se encuentran principalmente en condiciones de temporal y los agricultores generalmente disponen de más de una variedad nativa adaptada a su ambiente. En concreto, el cultivo de maíz por medio de la fotosíntesis asimila el CO2 atmosférico, lo transforma en carbohidratos y lo fija en sus estructuras para aumentar su biomasa. El carbón orgánico del suelo, el COS, está en función de la tasa de descomposición de los residuos de las cosechas, como raíces y otros materiales orgánicos que retornan al suelo en la misma cantidad y composición. Parte de este COS regresa a la atmósfera a causa de la respiración celular y a la descomposición de la materia orgánica del suelo. Es así como los cultivos permiten incorporar el carbono atmosférico al ciclo biológico. Los investigadores experimentaron con cuatro variedades o razas nativas de maíz bajo tres ambientes contrastantes como son la montaña, el valle y la planicia y con temperaturas y lluvias diferentes. Los ambientes de montaña y de valle resultaron con los mayores valores de fijación de carbono comparados con los de planicie. Los resultados de esta investigación indican que los sistemas de cultivo de maíz nativo superan las capacidades de fijación de carbono de los sistemas forestales, por lo que se constituyen en adecuados sumideros de carbono. Lo anterior concuerda con lo reportado por quienes mencionan que el maíz posee altas tasas de actividad fotosintética, por lo que puede almacenar y mantener una gran cantidad de energía y biomasa. Mencionan que el tiempo de permanencia del carbono retirado de la atmósfera es un aspecto fundamental del comportamiento de los reservorios agrícolas y de los sumideros en general. Los investigadores reconocen que por muy pequeño que sea el periodo en el que el dióxido de carbono o CO2 permanece almacenado en la vegetación agrícola, no invalida a esta como reservorio, por lo que los cultivos de maíz nativo funcionan como una alternativa de fijación de carbono. Los investigadores llegaron a las siguientes conclusiones. Los cultivos de maíz nativo producidos en montaña y en específico la variedad amarilla tienen una alta fijación de dióxido de carbono o CO2. Las características genéticas y las condiciones ambientales modifican el desarrollo, crecimiento, composición química y capacidad de fijación de carbono. Se concluye que los sistemas productivos de maíz con variedades nativas pueden considerarse como una alternativa para la fijación del carbono. Nuestro maíz es sorprendente. Es el cultivo más extendido a lo largo del planeta. El maíz no sólo nos alimenta el cuerpo y el alma, es una planta sagrada con muchas cualidades que, como aquí mostramos, sirve hasta para hacer frente al cambio climático. Sin maíz no hay país. Selección, lectura de textos y realización Marco Díaz León Producción, grupo de estudios ambientales y del campo y de la ciudad Radio Educación 24гу delẹp。 Radio Educación, grupo de estudios ambientales y del campo y de la ciudad libraries sociales y del campo Molina especial